saludos señores las personas para el programa número uno todas las tardes los sobrosos del canal diez de Telenor recordarle que nos pueden ver a través del canal trescientos diez en HD eh para toda la línea del Cibao y las personas que nos pueden ver que si no nos ven el Cibao nos pueden ver a través de nuestra red telenor punto com punto de o señores teníamos mucho que no hacíamos entrevista porque estábamos con los reportajes pero nada volvimos con las entrevistas a través de de via zoom y hoy tengo una entrevista de una persona muy conocida muy mencionada el tipo como la payona más mencionada Jason hermano hermano cómo te sientes hermano mío súper contento mi hermano súper contento agradecido con Dios que por lo menos que te digo lo importante está vivo y en salud que después lo otro llega solo mi hermano y súper contento en verdad con lo trabajando música haciendo otra diligencia tú sabes mi hermano sin bajar igual como como cualquier joven así es hermano vamos a remontar un poquito de historia contigo porque tú eres tú eres ahora tú estás más activo en la música pero tú siempre tenés una payola a través de de químicos y los muchachos que te han mencionado mucho de dónde viene Jason el mono y por qué el mono cómo te digo Jason el mono viene Isabelita y son el mono era un niño muy travieso Isabelita tú sabes que vivía un y todo el mundo el mono que el mono esto que el mono lo otro que el mono esto que el mono y 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 que el mono. El final dije coño yo me llamo Jason en verdad no voy a poner Jason el mono entonces todo el mundo decía pero cómo tú te vas a poner ese nombre que ese nombre es difícil loco tú te vas a pegar con ese nombre digo no importa el nombre siempre lo ha dicho desde que empecé en esto de que me puse mi nombre no importa el nombre sino lo que tú tengas en tu mente claro claro entiendo es lo de tu talento demostrar y también saber lo que tú quieres que es muy importante y que te digo yo iba a pegarme con Jason el mono y gracias a papá Dios en verdad Jason el mono es una marca todo el mundo está claro de Jason el mono entiendes el que no está claro de Jason el mono tiene que ir a por mi canal y ya que Jason el mono lo que está trabajando saco de música saco de vigencia sin bajarle. Tú tú igual que Químico también tuviste esa influencia de Monkey Black en un momento tú sabes con el mono. Sí también nosotros tú sabes que yo represento a la compañía Ultra Mega Music por legado es un legado que yo llevo me entiendes eso no es que es un legado de ya sin contrato sin nada me entiendes algo que ya eso se lleva en la sangre mi hermano contra Mega Music que fue mi inicio fue la compañía en verdad que siempre ha representado y siempre voy a representar me entiendes. No no no. Cuando tú decides ya empezar a grabar tu primer tema y tú dices bueno yo voy a empezar a grabar o a trabajar y cómo tú conociste a Químico. Como te digo yo siempre he cantado bro yo siempre he cantado yo desde desde niño de verdad desde niño yo siempre estaba en la música como estudiábamos juntos y el Químico tiene de esos tiempos estoy hablando yo cantaba con Bujía Fred para mí lo que se llama Bujía Fred que fue lo inicio en la música y andábamos cantando el Químico también andaba cantando por ahí haciendo su diligencia pero éramos todos al final del mismo clan porque llegamos a una familia. No porque somos del mismo clan porque somos del mismo bloque me entiendes entonces nosotros tú sabes que lo que viven cantando en el barrio siempre tan ready es fulano es fulano canta pa pa. Claro claro. Y lo que fue yo cantaba estaba pla pla la sustancia también y por cierto sale conmigo en el álbum del lápiz que salió el primero de noviembre. Ok. Entiendes. Anarquía y qué te digo cantaba Nopila, Ganga Music, Willy, Blapunti en un desorden de gente. Tú sabes. No sé qué. Dame ponerme enfocarme en Químico porque todo el mundo canta y Químico oye que es lo que ya nadie canta como canta tú. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo haciendo la diligencia y todo el mundo dice que joseando y haciendo la vuelta al final al final. Dime tú. No, no te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces yo dije, Químico, me voy a enfocar en tu carrera, ¿me entiendes? Y enfocamos en la carrera del Químico y digo, plato, no canta. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo entra por ahí en el movimiento. Aquí enfocarse en el loco. ¿Me entiendes? Y nos enfocamos en el loco y para poder hacer la diligencia que estamos haciendo hoy en día, que representamos la compañía y me siento orgulloso de representar ese clan, de otra mega music, de ese visionario de ese clan también, la familia. Sigue una rica rica rica. Es así. Hermano, entonces, en la música, ¿cómo tú ves el entorno musical ahora mismo? ¿Cómo tú ves lo que está en la calle ahora mismo? Ya que Químico, o sea, tiene un respeto, que también es de ustedes, el hincho. El hincho. El hincho. O sea, hay muchos raperos ahora, nuevos, que están bien metidos en el dembow y en el rap. O sea, ¿cómo tú ves la selección musical ahora mismo? ¿Y cuál es la línea que tú más quieres tener en el género? No, no, porque tú sabes que yo lo que soy el rapero, mi bro. Dice mi línea. Mi línea es rap. Lo que pasa es que yo soy lo que digo, que el rapero se monte en todo. Comprende, el rapero es de lo que se monte en todo, en todo. Tú no puedes ser en voz y lo que sea. Sí, tú te puedes ser, se llama multifacético, es la palabra, ¿me entiendes? Si no me equivoco. Entonces, ¿qué te digo? Uno se puede montar en todo, uno se puede montar en... Oye, tú mambo, yo hago, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero, eh... Se monta en todo, que es lo muy importante, ¿me entiendes? Y fluye, porque yo dije, coño, la música se trata de eso. Entonces yo dije, mi rama es rap, pero tengo que hacer dembow. Tengo un dembow súper pegado, yo la pico, pero no la vendo, no sé si tú le has llegado. Sí, sí, sí. Salió el número del 19 en Spotify. Entonces, ¿qué te digo? Súper contento, bro, trabajando, porque yo digo que hasta el momento hizo el mono demostrar que sí, que sí se puede salir demasiado, ya ganas cinco millones. No sé si tú le has llegado. Sí, sí, claro, sí. Va para cinco millones, súper contento, ¿cómo entiendes? Trabajando, rap, tengo saco de rap con el gancho. Jason. Con mi canal. ¿Tú no crees que ahora, con lo de la pandemia, se está haciendo un poquito más difícil pegar la música, o sea, conectar con los pueblos, meter manos con la gente, tú sabes, porque al tener la pandemia, tú sabes que no hay discoteca, tú sabes, hay cosas un poquito más difíciles que antes no estaban. No, porque como te digo, loco, tú sabes que al final, yo sé de lo que digo, que la vida hay que sobrevivir. Yo sé que esto está crítico, que esto está feo, ¿me entiendes? Algo que se salió de control, algo que yo me digo, entiendes, coño, la cosa está fea, loco. Y yo sé que hay pila de gente, la cosa cambió, de tantas que hay muchos programas que, mira cómo lo estamos haciendo, ¿me entiendes? Que ya, imagínate esa gente que están en la nómina. Entonces yo dije, este es el momento de hacer una diligencia musical, porque se dio eso, de la vaina, del chisme, de la controversia, todo el mundo quiere controversia, todo el mundo quiere vaina. Entonces, la pandemia me funcionó, por un lado, ¿me entiendes? Que me puse para la música. Entonces, es como enfocarte en lo que tú quieres, como yo le digo a cualquiera, tú tienes que estar enfocado y pedir con fe, que con fe tú lo pides y Dios te lo va a dar. Los enemigos, los enemigos de químicos, ¿son tus enemigos o tú o tú no te metes en esos problemas? No, porque ¿cómo te digo? ¿Cuáles son los enemigos del lógic? Oro, tachelo, tachelo, eh, que siempre viven tirándose, químicos y siempre viven en público. No, pero es como te digo, tú sabes que nosotros somos una familia al final, porque si, si todo es musical, es musical, todo se crea musical, pero depende de qué, entiendes. Si llega personal, no te digo, pero todo es musical, todo se trata de No, que chelo te llame, te diga, Jason, yo quiero dar un tema contigo, tú lo haces con chelo ahí, porque tú sabes que chelo. Claro, porque yo soy el monólogo que está de open, para trabajar, brother, no sé, ¿entiendes? ¿Por qué tú no tienes problema con él? ¿Entiendes? No, ¿cómo te digo? Porque eso es musical, brother, todo eso es musical, lo que pasa es que la gente, tú sabes, se la vive la película, se vive la vaina, pero al final todo esto es música, todo se queda en la música, ¿entiendes? Ya cuando eso es personal, es personal, pero la mayoría de cosas se queda en la música y lo que, dime tú, ¿no? enfocada y que fulano, que vaya, entonces, no estoy en lo que estoy enfocado, tengo que estar enfocado en mí, en Jason, hermano, en la carrera de Jason, hermano, ¿me entiendes? Yo no estoy en Chime, yo lo que estoy en el trabajo, y estoy open para grabar con quien sea, es tanto el que yo, estoy apoyando los nuevos talentos, ¿verdad? Claro, no, 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 a lo que me mandan, a lo que me mandan, dice, temas, que a mí me llama la atención, que yo digo, mierda, sí, aquí me da nota para montarme, yo me monto, bro, qué importante, que eso, no, dice, que todo el mundo lo ve, dice, que, ah, no, no, la gente se quiere cotizar, no, yo quiero también pasar el balón, yo quiero también mangar el balón, y pasarlo también para que los tiguenes, me piquen, que lo que pica, pica la bola, que lo que Riquelme, pica la bola, que lo que Linton, pica la bola, que lo que, y métanla también, tienen palaro, aunque falle, porque de eso se trata, ¿me entiendes? Todo el mundo, no todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, no todo el mundo dice que hubo, no todo el mundo dice que quiere pasar, todo el mundo nada más quiere meter puntos, porque en asistencia es un bobo. No, no, y es bueno que ustedes en Ultra Mega Music están apoyando talentos nuevos, o sea, en cierto modo, tú eres nuevo en el sentido de lo comercial, o sea, en el sentido artístico, que estás metiendo mano, tú sabes cómo es, y igual como Hinchos, o sea, es un químico que está dando junto con ustedes, eso está bien, que están apoyando nuevas generaciones, porque siempre vienen cambios. ¿Tú me entiendes bien? No, como te digo, nosotros somos... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Qué fue? Está muy bien ahí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Hermano, ¿cómo te digo? No, porque yo sé de lo que digo, que yo creo en el relevo. Sí. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no cree en el relevo, porque yo sé de lo que digo, que no puede venir un DJ y pegarse, hay muchos que creen eso, que no. Yo sé de lo que digo, que tú, en verdad, más brother, que tienes tu programa, que está haciendo tu diligencia, ¿me entiendes? Como comunicador, ¿qué te digo? Tú también tienes la oportunidad de también poder ser un psicópata en la vuelta, en la música, un malo foco, ¿me entiendes? No sé si tú me entiendes o me comprendes. Claro, claro. Tú tienes derecho, como cualquier, así también yo digo que cualquier nuevo talento tiene derecho, ¿me entiendes? Yo creo en el relevo. Puede venir cualquier nuevo talento, ¿verdad? Y hacerlo, porque de eso se trata el juego. Todo el mundo tiene la oportunidad para hacerlo, yo sé de lo que digo, pienso, y en mi punto de vista. Jason, lo que tú tienes nuevo, y los proyectos que vienen, ya me diste una primicia ahí antes, que ya tú vas a salir para el árbol de anarquía, de lápiz consciente, aparte de eso. Anarquía, sale, eso sale el primero de noviembre, ahora, eso sale el primero de noviembre, anarquía, muy rapicante, ya tú sabes, dime, es más que un logro para mí, es más que, oye, para mí es una meta, yo me siento contento con eso, ¿me entiendes? Y eso es un parte de mi música, de lo que yo digo que la música, lo logro que yo estoy como cumpliendo, ¿me entiendes? Y eso está parte de mi logro, y eso es... Ya grabar con el lápiz para ti es un logro. No, 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 lo dices tú, grabar con el lápiz. No, y es difícil, es difícil. Güey, lo más difícil es grabar con el lápiz, y si tú no nos se dañan al aquí en el árbol del lápiz, ¿me entiendes? Y vamos a hacer videos ahora, en estos días, ya tú sabes, venimos picantes, mi bro, y que eso es... Yo le pido... Eso es lo que yo le pido a Dios, ¿me entiendes? El respeto de los tigres, el respeto de la vaina, el respeto de... ¿De qué es lo que es? Fulano, se montó Jason el mundo con el lápiz, y Jason el mundo viene con pilas de tigres, sorpresa por ahí, que no pueda dar mucha luz, ¿me entiendes? Porque, o sea, como son al final... ¿Qué más proyectos viene, Jason? También voy a soltar... Oye, que son tantos temas, loco, tengo temas ahí que bailo un tango. Tengo uno de bailo un tango. Ok, bailo un tango. Tengo un par de rap, en verdad, la fiebre de rap, viene a la temporada de rap. A partir del primero de noviembre que salga ese album, viene fiebre de rap, voy a soltar que se hace rap. ¿Entiendes? Y vuelvo y... Chico en dembow. Mañana, o pasado, vamos a soltar el canal del Hincho, un rap, un dembow que se llama Prat Prat. Atención, atención los tigres. El Hincho, y Jason el mundo. Atención los tigres. ¿Entiendes? Rara, Prat Prat. Activo, Tolobar, el 27, domingo por la tarde, saquen los puletes y ¿cuál es la señal? Prat Prat. ¿Cuál es la señal? Prat Prat. Activo los tigres, los tigres. ...pendientes que andamos demente, Prat Prat. Prat. Prat la señal y que acuestan la gente guillado y artista pero delincuente. Represento Isabelita y el 27. Moca. Ustedes de los que son chotas, te la tengo y te le echo en la boca. Cuidado, cuidado, si te encuentran con Moca, baja para acá para que sienta el fogor. Los tigres están esperando la buscación. Jason, gracias por permitirnos a través de Zoom llegar a tu estudio, en tu área de trabajo. Las personas te pueden seguir por las redes ciudades para que las personas sepan dónde te pueden seguir. ¿Cuál es el trabajo? No, no, no. La gente te decía... Y son el mono, y son el mono. No, pero mil gracias, Jason. Esperamos que venga pronto para el Cibao. Y tú sabes que el Telenor... No, no, nos vemos pronto. Si Dios lo permite, en verdad, muchas bendiciones por allá a la gente mía, en verdad. Se le quiere y son el mono. Se pueden suscribir a mi canal y son el mono, mi plataforma y son el mono en todos lados. Puedes seguir reproduciendo el tema de yo la pico que está matando fea. Yo la pico, pero no la vendo. Yo la pico, pero no la vendo. Aquí no se fía, no me venga con cuentos. También puede estar reproducido y también darle a playa al cuernoso. El cuernoso... En Spotify, en Spotify, en Spotify, en Spotify, en iTunes, en todos los lados. Yo lo que estoy trabajando es que te pones a mirar también el cuernoso y yo estoy agrio por si tú estás meloso. Pregúntale a la pelve quién le pone el gozo. Yo cuento conmigo y tú cuentas con otro de que subí la foto de lo que tengo de un alboroto. Y eso, que no ha subido los videos... Y eso, y eso, no dicen ni que esa foto fue un fotomontaje tuyo con pervesa. Digo, que había un fotomontaje. ¿Cómo fue un fotomontaje? Digo yo, digo que había una fotomontaje y que no se veía embarazada, dije que no sé. ¿Tú no crees que...? El embarazo es ficticio. Te estoy dando un preview para que... ¿Cuál es el preview? Ese embarazo fue su ficticio, oíste. Lo estoy diciendo yo. Y si yo te embarazaba... Ahora que ellos están separados, ¿ustedes pueden tener una mejor relación, Jason? No, imagínate, después sí me llaman el monoso después. ¿Tú te imaginas? Ya después el tema es para mí. El tema del cuernoso. Pero ahora que ellos no están juntos, ¿tú puedes estar con ellas? porque después me pueden llamar a mí porque hay que cantar mi mismo tema. ¿Te dice cuernos después? Claro, yo estoy mono por si tú estás monoso. ¿El mono del mono quién es ese cuernoso? Pero no tienen nada ya, son amigos, son panas ya. No, no, tú dime tú, esa niña está bien, esa niña es lo que necesita mucho amor, mucho cariño. Y más ahora embarazada, más embarazada. Sí, de verdad, ¿qué te digo? Y si este muchacho te tira, tú haces guerra y porque ahí te ha pasado una canción tiradera, no se sabe quién le va a tirar, le va a tirar mucha gente. Yo lo volví música y yo lo volví personal, ¿me entiendes? Nosotros tuvimos un pequeño pinche en estos días. Exacto. O sea, ¿ustedes se iban a pasar a trompar? No, a la trompar no, porque él no tiene valor de plantarse, de que así, de que vamos a plantar, eso fue, eso fue que fue el amor en Villafaro, tú sabes. ¿Tú le frenaste a él o él te frenó a ti? Yo frené a Villafaro, para allá, para allá, a bacanear, fue que yo fui para allá, ¿me entiendes? A bacanear, y él se sofocó, estaba sonando yo a la pico, y él, bájalo, 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 bájalo. Es un bobo, la otra suena a pi, la otra suena a po, es un bobo, es el que no está, entonces, ¿qué te digo, mi brother? Lo que estamos trabajando, saco, música, soltamos hasta abajo, eso está en mi canal, hasta abajo, soltamos, voy para la calle, yo la pico a Rimi, el cuernoso, saco de música, mi brother, todo el mundo, así que Jason, el mono, la persona hizo el mono. Esa canción, le va a perseguir a Meloso siempre, el cuernoso, Jason. No, eso le va a salir la vida entera, en verdad, en verdad, en verdad, yo sé lo que digo, en verdad. Qué daño tú le hiciste a Meloso, Jason, qué daño. Se la estoy matando, y no es por sonido, pregúntale en Santiago todas las veces que se, ey, ey, televisión, televisión. Porque yo le doy como negro y tú le das como albino, llévate de mí, no la vayas acá. A la mano se va. Jason, mi gracias, de verdad. Ya tú sabes, yo la pico, pero no la vendo. Estamos la hoy de siempre, gracias a ti, estamos activos. Estamos ready, my brother, trabajando. Todo el mundo, suscríbase a mi canal, no se diga más nada. Bendiciones, bro. Dale. Gracias, 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 dale. dale. Gracias, 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 Gracias,